¿Qué tal amigos? Pues para todas las familias que ahorita están reunidas en casa y se les antoja un postre, pues hoy les vamos a presentar una buenísima opción. Y por eso estoy con Rosa María y con Jorge, un matrimonio muy bonito que nos van a platicar de qué es lo que están ofreciendo. Platícanos qué ofrecen y cómo comenzaron. Bueno, mira, pues buenos días, amigos. Nosotros comenzamos a raíz de que yo soy maestra jubilada, mi esposo tuvo un problema de salud y decidimos activar nuestra economía debido a que tenemos el gusto de hacer la repostería. Anteriormente, cuando comenzamos como novios, yo le hacía galletitas y entonces retomamos ese gusto para hacer ahora un negocio familiar. Y estamos promoviéndolos desde casa. Anteriormente tuvimos un punto de venta por rebanadas, pero debido a la contingencia ahora decidimos por vía WhatsApp compartir con ustedes y venderlos completos para que lo compartan y lo coman con su familia. Jorge, platícanos qué es lo que nos están ofreciendo y podemos verlo. Sí, claro, mira, tenemos varios sabores. Ahorita tenemos esto que hicimos, son este pay de elote. Esa es la cuestión del pay horneado. Este es pay de queso. Son riquísimos, son riquísimos, los elaboramos de verdad con prima de primera calidad y sobre todo pues es un postre rico artesanal, casero. Y bueno, tenemos como parte, este es un poco elaborado, es un pay de guayaba, que es a base de, obviamente de guayaba, ate, queso y nuez. Es un postre frío. Es un postre frío. De otros postres fríos también tenemos de limón, de guayaba, hay mango. Vamos a hacer uno de natas, una cosa exquisita, a lo mejor que se puedan comer ustedes. Y también hay pay de zanahorias, de piña, de manzana, todos de primera calidad, pero hechos con mucho amor y se darán cuenta al momento de estarlos consumiendo. Perfecto. Bueno, oigan, ¿y cómo podemos ponernos en contacto con ustedes? ¿Les mandamos un mensaje de WhatsApp o cómo es? Sí, mi celular es 777-120-5723 y el de mi esposo, 777-252-8971. Nos pueden enviar un mensaje y entonces nos ponemos de acuerdo porque para poderlos entregar desde donde vengan, nuestro punto de entrega sería en frente al Colegio Morelos en la Brinera de Atopanzolco. Muchas gracias por darnos esta riquísima opción, ya nos vamos a llevar el de nosotros para casita y pues gracias por recibirnos aquí y esperamos que muchos se pongan en contacto con ustedes. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí y por participar con nosotros de este negocio. Gracias. Muchas gracias y agradecemos al canal IMR que ha facilitado esto para muchas personas, entre ellas pues ya incluidos nosotros. Muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.